Bueno, vamos a hacer las palmas para que se animen Y nos vamos para Machurucuto Chupi-lupi, trupi-lupi, chupi-lupi Machurucuto, peñe, que calor Arena, alguita y mar No es babure, ni boca de uchire Macuto, chichiri, bichino, no Machurucuto, peñe, que calor Arena, alguita y mar No es babure, ni boca de uchire Macuto, chichiri, bichino, no Voy por la playa con mi muchacha Chupi-lupi, 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 chupi-lupi Chupi-lupi, 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 chupi-lupi Semidesnudos y en alpargatas Loco, loquito de amor Machurucuto, peñe, que calor Arena, alguita y mar No es babure, ni boca de uchire Macuto, chichiri, bichino, no Ven por la playa con mi muchacha Chifando cocos, tomando el sol, semides nudos en alpargatas, loco, loquito de amor Chifando cocos, tomando el sol, semides nudos en alpargatas, loco, 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 loco Chifando cocos, tomando el sol, semides nudos en alpargatas, loco, 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 loco.